El ventar de tus labios Pusieron la miel Es algo que llevo muy dentro de mi Nunca por la flexibilidad Es algo que llevo muy dentro de mi Vaya sabor para... El famoso Pancho Grandos, chamacos inquietos Agentes de Guamacla tras salas Mi gente de San Felipe Coctenco Ya está en sintonía Mister Coco Toda mi gente de Toluja Allá nos topan Lumba sonidera Mister Coco Campanita a margen Oh my God para... Javier Ortiz Es una pasión ardiente Mira que sabor Frank Cris y Jackson Apasiona el viejo Vaya sabor Matón Conga Pequeño César Boy Es una llama que crece Es una llama que crece Sí La tierra de los fanes ¡Dale! Mister Coco Mister Coco Dice Dice dale pa' atrás para... Mister Coco Música Música Primos Locos Música Panamérica Música 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 Olvidarme de ti Allá en el mirador Nuestro sello de la casa Martín Cadena Es una pasión ardiente Que nace de él Es una pasión ardiente Nace de él Niños de cristal Allá en la loma Que crece, crece Sin validad Amor Es una pasión ardiente Que se sin validad La gente de Carmen Tecicla Mister Coco Chicos solitarios Borros de la 2-24 Ese Luisito Mister Coco Ahí está para Iferle López Brian Todos los traviesos Allá en el boulevard Mister Coco Este tema Pananita Tapia Ya está compartiendo Familia Salona Pérez Dale Sao De la ciudad de Tuna Río Rojo Pusieron la miel a mi vida Iván Arena Organización doble R Allá en Zacateco Pusieron la miel a mi vida Ese abrazo Y el beso de juda Dentro de mi Nunca podré olvidarme Ese choco de clase Alancingo Y la familia Alzomba Llevo muy dentro de mi Nunca podré olvidarme de mi N.S.2 Oye Temeca Estado de México Ya está sintonía el famosísimo Calimba Están técnico Sonido Super Dengue Luisito TV Ese Omar Junior Duga Ese Kiki Organización Pachanguero Mister Coco Esto ya se va Es una pasión ardiente Que nace de él Juan Martínez Familia Arellano Es una pasión ardiente Ero Méndez Que nace de él Corazón Ese Cállidra Es una llave Que crece y crece Si lo alimentas con amor Cholito Ibarra Siempre Mister Coco Amar que crece y crece Si lo alimentas con amor Toda mi gente allá en Los Ángeles y Alejoria Allison Amador Esto ya se va Damitas y caballeros Hasta ahí es como estamos Reiniciando nuestra transmisión Directamente desde los estudios Mister Coco No Humán Perdona ¡Vamos! F これ ¡Vamos!